Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Nuevo recomendador, cada dos semanas aproximadamente lo hacemos y ahora tocaba. ¿Y por qué? Porque Xiaomi ha presentado nuevos dispositivos, Apple ha presentado nuevos dispositivos, Realme, Oppo, así que la cosa ha cambiado bastante respecto a hace una o dos semanitas. Hay nuevos integrantes, hay teléfonos con una magnífica relación calidad-precio que entran en juego ahora y seguramente muchos de vosotros preguntaréis por ellos, así que comenzamos con el recomendador. Venga, vamos allá, como siempre recomendamos que echéis un vistazo a comprasmartphone.com, nuestra página web en la cual tenéis precios, mejores ofertas, reviews, artículos, comparadores de precio, es fantástico. Además, para ver las especificaciones, es una maravilla, ya sabéis, se pregunta en Instagram, en este caso, para contestar las preguntas. Y nos dicen por aquí, por ejemplo, Oppo Find X3 Neo, 500 euros, ¿está bien de precio? Es una maravilla. Igual no es la compra la primera, pero por 500 pavos seguramente sí. A mí me encanta. Hay otras alternativas en el mercado muy serias, como las que acaban de llegar, los Reno 6 Pro, los MI 11T, de los cuales hablaremos un poquito más adelante, pero sinceramente, Oppo Find X3 Neo por 500 pavos, adelante. Juli, MI 11 o iPhone 11 Pro por 600 euros. Me cuesta creer mucho que encuentres un iPhone 11 Pro por 600 euros, pensaba que sería bastante más caro. Aquí depende sobre todo qué es lo que quieres, o sea, ¿quieres iOS o quieres Android? Debes tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, el iPhone 11 Pro, ¿en qué es mejor? Pues tiene, en este caso, un ecosistema mejor, tiene mejor grabación de vídeo y poco más, os digo, porque el MI 11 tiene mejor pantalla, tiene 120 Hz, tiene mayor carga rápida. En batería seguramente vayan un poquito a la par. Aquí la gran pregunta es, ¿quieres Android o quieres un dispositivo de Apple? Debo decir una cosa, si valoras mucho el apartado económico, una iPhone 11 Pro por 600 euros, no te diría un caramelito, pero me parece que tiene muy buen precio, eh. O sea, si es así, hostia, no lo dejaría pasar mucho porque es una compra bastante sensata. Geber DB, ¿recomiendas cambiar un Poco X3 NFC por un Poco F3 a luz desde México? Hombre, pues sí, sinceramente sí. Tienes un smartphone más bonito, más potente, mejor pantalla, es mejor el Poco F3, eh. No me voy a andar por las ramas porque la verdad que no voy a alargarme demasiado, pero es mejor teléfono el Poco F3. ¿Diferencias entre el iPhone 12 y 13? ¿Si renta comprar el 13? Sinceramente no. O sea, fíjate una cosa, eh. Yo el año pasado, entre el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, me parecía una compra mucho más sensata el iPhone 12. O sea, amigos personales le decían, no te compres el Pro, no merece la pena. El 12 está genial. Este año creo que la evolución es tan poca entre el 12 y el 13 que la compra del 13 Pro sí que tiene un poco más de sentido. O sea, del 12 al 13, ¿qué ha cambiado? La pantalla es un poco más brillante, tenemos un nuevo procesador, pero es que el anterior ya era un bicharraco, el Noche es un poquito más pequeño y las cámaras han cambiado, pero no te esperes una revolución. Sinceramente, yo con un iPhone 12 no me compraría. Un iPhone 13. No puedo decirte otra cosa. Continuamos. Sahul iPhone Xiaomi Mi 11 Ultra, Oppo Find X3 Pro, Samsung S21 Ultra. Mira, Sahul, cómprate el que quieras. O sea, entiéndeme. Cómprate el que te apetezca. O sea, cómprate el que... Luego te diré cuál me compraría yo. Pero cómprate el que quieras. O sea, son tres teléfonos excelentes. Increíbles. Los tres tienen súper pantalla. Vaya, los tres tienen una cámara increíble. Los tres tienen cargas rápidas cojonudas. Todos tienen cargas inalámbricas. Todos tienen cargas inalámbricas reversibles. Quiero decir, hay diferencias. Por supuesto, ya os voy a comentar algunas. Pero sinceramente, cualquiera de los tres es una bestia. Entonces, debo decirte que de esos, yo, a título personal, yo, dudo muy fuerte entre el Mi 11 Ultra o el Oppo Find X3 Pro. ¿Por qué? Porque el Oppo Find X3 Pro creo que tiene la mejor cámara en global. Tiene un angular espectacular. El comportamiento nocturno es increíble. Las pantallas de los tres son brutales. 120 Hz, grandes, brillantes. Y estéticamente, la interfaz de Oppo me gusta. El Mi 11 Ultra me encanta. Es prácticamente un calco. Y me gusta mucho lo de la pantalla trasera. Tiene mucha utilidad. Y es un teléfono muy diferencial. Hostia, lo tendría muy difícil. Quizá, 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 quizá yo me quedo en el X3 Pro. Pero repito, comparte el que quieras. El S21 Ultra lo he dejado más abajo por la carga rápida. Me molesta que tenga tan poca rápida. Lo siento. Tan poca carga rápida. iPhone 12 o iPhone 13 Pro Max. Lo que os comentaba antes. Me están hablando que te quieres comprar el gama alta o el nuevo o el anterior. En el Pro sí que ha habido alguna diferencia importante que puede justificar la compra del 13 Pro Max. Por ejemplo, ahora tienes 120 Hz. Importante, ¿vale? Ahora tienes ya una pantalla acorde a las tecnologías actuales. Tienes más batería. Ha incrementado, creo que, dos horas y media más de autonomía. Tienes un mejor procesador. Y sobre todo el apartado fotográfico, ¿eh? Modo noche, los tres sensores. Nuevos sensores y temas de software, en este caso, adaptados. Seguramente, sí. O sea, si tuvieras un iPhone 12 Pro, no te diría cámbiatelo al 13. Pero en una compra a ciegas, o sea, en una compra que tienes un iPhone 7 o un iPhone 8, yo te diría que te compraras el iPhone 13 Pro Max. Nos preguntan por aquí más cosillas. ¿Ves otra vez mejor iPhone 12 o 13? No el Pro. Veo que el 13 no tuvo muchos cambios. No pases. Del 12 al 13 no des el salto, sinceramente. Henry Z Flip 3 o Galaxy Fold 3. Por cierto, voy a recibir el Fold 3 y lo voy a tener como teléfono personal y voy a estar probándolo para el análisis. Aquí es muy fácil la respuesta. O sea, son dos teléfonos totalmente diferentes. Uno cuesta prácticamente el doble que el otro. El Flip es un teléfono tradicional que se cierra. Es el resumen rápido que debéis tener en cuenta. Es un teléfono que apuesta 100% por la estética. Por la funcionalidad, no tanto. Pero sí por el apartado de diferenciación. Tienes para mí el teléfono más bonito del mercado, el Flip. Me lo parece de verdad. Y es usable, pero es un teléfono tradicional. El Fold. El Fold es potencia, es versatilidad, es multitarea, es multiventana, es productividad, es entretenimiento. Es expandir el doble de tu pantalla, ¿no? O sea, para mí el Fold es un teléfono mucho más interesante. Infinitamente más interesante. Yo sería un usuario de Fold. Por delante que Flip. Diseño versus, ya te digo, productividad, entretenimiento, creación de contenido, disfrutar de películas. A mí me gusta más el Fold. Pero, joder, cuesta 1000 euros más. ¿Qué te voy a decir? Mario Xiaomi Mi 11T. Xiaomi Mi 11. O Realme GT. ¡Qué buena pregunta! Mira, voy a ejemplificarlo de una forma bastante sencilla. El Mi 11 respecto al 11T tiene, principalmente y por encima de todo, mejor pantalla, mejor diseño y carga inalámbrica. ¿Vale? Te lo estoy diciendo en memoria. Creo que el Mi 11 respecto al T es lo que tiene. ¿Qué tiene el Realme GT? El Realme GT es un teléfono más económico. Es un teléfono ligeramente más pequeño. Es un teléfono que puede que tenga algo menos de batería. Y tiene menos carga rápida que el 11T, pero también es menos económico, ¿no? Es más económico. El Realme GT respecto al 11T, por ejemplo, son dos teléfonos que vienen con el triple 8. Son dos teléfonos que tienen 120 Hz. Son dos teléfonos que tienen la misma carga rápida, 67W. Hablamos del 11T, no del 11T Pro, del cual os hablaremos. Son extremadamente parecidos. Debo decir que el Mi 11, pese a perder en algunas cosas, es un teléfono de más gama alta. Debéis tener en cuenta, repito, de esos tres, los tres son potentes. ¿Te quieres ahorrar algo de dinero? Quizá el Realme GT. ¿Quieres una mejor experiencia multimedia? Seguramente el Mi 11. Y el T, bueno, pues viene a englobar un poquito de la mezcla de los dos, ¿no? Mucha batería, buena carga rápida, peor pantalla. Son extremadamente equilibrados. Yo debo decirte, el Mi 11 está un escalón por encima. Y el Realme GT y el 11T, que los vamos a comparar, por supuesto, son prácticamente dos calcos. La decisión de compra entre el Realme y el Xiaomi debería ser, quizá, por una decisión de qué sistema operativo te gusta más. Si Realme UI o MIUI. Porque son casi iguales. Edu, ¿cuál es el mejor smartphone para veros mejor? O sea, hablas de que tenga mejor pantalla. Cualquier gama alta. O sea, cualquier gama alta. Un Oppo Find X3 Pro, un Mi 11 Ultra, un S21 Ultra, un Mi 11, un iPhone 12 Pro Max, un Fold. Cualquier teléfono de estas características, ¿no? Teléfonos muy grandes, teléfonos con mucha resolución, con pantallas muy brillantes. Un teléfono de gama alta sería lo más interesante. Isaac, qué buena pregunta, no te puedo contestar, pero es una de las compartidas que más ganas tengo de hacer de corazón. Isaac, Muro Medina, Pixel 6 Pro o iPhone 13 Pro. No te puedo contestar porque el Pixel no ha salido, no lo hemos probado, qué tontería. Pero son dos teléfonos que compartirán muchas cosas. Compartirán 120 Hz. Compartirán quizá tamaños parecidos. Compartirán configuración de cámara igual y seguramente dos de los mejores exponentes. En carga rápida ninguno de los dos será una locura. Los dos son una experiencia pura, buen ecosistema. Son los archirrivales. Si quieres un Android pata negra, puro es el Pixel. Si quieres un iPhone, pues es un iPhone. No hay más opciones, ¿no? Pero entiéndeme, no te puedo decir, no te puedo decir porque en cámara va a ser una batalla increíble, en pantalla va a ser una batalla increíble y para mí hay dos cosas a considerar. Por una parte, ¿qué sistema operativo quieres? ¿Quieres Android? Comparte un Pixel. ¿Quieres iOS? Comparte un iPhone. Pero tengo una incógnita muy grande en mi corazón de qué tal va a funcionar el procesador del Pixel. Es un procesador que van a fabricar ellos, creo que en colaboración con algún gran fabricante, pero va a ser un procesador propio. ¿Estará optimizado? ¿Funcionará rápido? ¿Será eficiente? Hay muchas preguntas. Falta que lo probemos, ¿eh? No te voy a contestar sin probar un teléfono. Moa 4, Oppo Reno6 o OnePlus Nord 2. Pues vamos a echar un vistazo a comprar smartphone y vamos a hacer una cosa. Vamos a compararlos porque sí que es verdad que estoy ligeramente... No sé muy bien las diferencias. Te digo por qué. Sé que el Reno6 y el OnePlus Nord 2 comparten el mismo procesador, ¿vale? Mira, el Reno, por ejemplo, así por lo pronto, ¿eh? Tenemos el mismo procesador, misma memoria, mismo almacenamiento, baterías casi idénticas. Casi, ¿vale? El del Reno es un poquito menos de batería. Así que a nivel de potencia, de almacenamiento, de batería, de carga rápida, hay un empate total. La experiencia de usuario. La experiencia con el sistema operativo es mejor Oxígeno Es. Pero es que debajo de Oxígeno Es, si rascamos, está color OES. A mí me gusta más Oxígeno Es y me decanto en el Nord. Pero en efectos prácticos no habría muchísimas diferencias. Triple cámara. Aquí sí que debo decirte, sin probarlo y sin hacer una comparación directa, creo que me puedo aventurar a decirte que la cámara del Nord será mejor porque viene con el IMX 766. Viene con el mismo sensor principal que un Oppo Find X3 Pro que cuesta 1200€ y es espectacular. Repito, no lo he comparado, pero me podría mojar, ¿no? Entonces, mismo hardware, software a favor de OnePlus, cámara quizá a favor de OnePlus, misma pantalla, misma resolución, misma, bueno, tasa de refresco, también tiene mejor el Nord, ¿eh? Comparte el Nord. O sea, viendo esto, son extremadamente parecidos, ¿eh? Veo los nits de brillo en Compa Smartphone, son prácticamente calcados, ya estaréis viendo un poco las diferencias. Yo me voy a quedar con el OnePlus Nord, pero desde aquí lo que te voy a decir es que vamos a hacer la comparativa seguro. Venga, reloj inteligente con 120€. Por 120€ yo me compraría el de OnePlus, por ejemplo, que no está nada mal. Me compraría el Huawei Watch GT2e. Ninguno de ellos te va a permitir pagar, ninguno de ellos te va a permitir contestar aplicaciones, WhatsApp, pero sinceramente, por 120€ son dos de las mejores opciones del mercado. Vamos allá, Shino, busco un teléfono que cargue, que tenga carga inalámbrica y que sea lo más barato posible. Pues carga inalámbrica y barato no es algo demasiado habitual. El Mi 11 ha bajado mucho de precio. Mira, voy a mirarte cuánto cuesta en Compa Smartphone, el Mi 11 normal, 640€. Es que es lo que hay, ¿eh? Quiero decir, o sea, no hay muchos más con carga inalámbrica. Te tienes que ir a Xiaomi, te tienes que ir a un iPhone de generaciones anteriores, te tienes que ir a un Samsung, el Mi 11 seguramente, ¿eh? Si igual me equivoco, corregidme los comentarios, pero así de los populares, de que también sea un buen teléfono. O sea, no te voy a recomendar un teléfono que tenga carga inalámbrica, pero que lo de Mazpalme. En líneas generales, buen teléfono, no muy caro, con carga inalámbrica, el Mi 11 me parece fantástico. Moya, mejor teléfono que para jugar la Play 5, importante, unos 45 pulgadas. A mí me encantan los de Sony, son ready for PlayStation, tienen HDMI 2.1, que es lo más importante que debes tener en cuenta para poder reproducir contenido con alta tasa de hercios. A mí me gusta mucho la XH90, que analizamos, ¿eh? Creo que en 45 pulgadas puede que lo tengas. LG también tiene buenas televisiones preparadas para la nueva generación de consolas. Samsung también, pero a mí las de Sony me gustan mucho, ¿eh? Tienen Android TV, a mí me gusta mucho la calibración de sus paneles. Yo tengo una Sony en casa, una OLED. Una OLED que no es compatible con PlayStation 5, o sea, no tiene HDMI 2.1. Pero el panel es un escándalo, así que estoy muy contento, la verdad. Vamos allá, Little. Tengo un MI 9T Pro. ¿Hay un gran salto de calidad cambiar el MI 11T Pro para cambiar? Sí, hombre. Tendrás una pantalla mejor, tendrás más carga rápida por encima de todo. Va a ser una de las cosas que más vas a notar. Vas a tener una mejoría seguramente en el apartado fotográfico, sobre todo. Tendrás una mejor... También por fotografía o por el procesador. Tendrás nuevas capacidades, grabar en 8K, grabar en alta tasa de frames. Tienes un procesador más moderno y más potente. Será un teléfono que se actualizará durante más tiempo. Garantizar aún tres actualizaciones de Android, que me parece una locura. Veremos si lo cumplen. Así que, a la pregunta, Carlos, tengo un 9T Pro, ¿me cambio al 11T Pro? Sí. Yo creo que vas a notar la diferencia, sinceramente. De verdad que sí. OnePlus Nord 2, Poco F3, MI 11 Lite New Edition, Realme GT Master Edition. Hay demasiado donde rascar. El Realme GT Master Edition es increíble. El 11 Lite es sobre todo para la gente que quiere un teléfono pequeño y delgado. El Poco F3 es un poquito inferior en algunas cosas, pero la pantalla y el procesador es muy bueno. El Nord es súper equilibrado. Pero, si me preguntaras, Carlos, de todos esos, ¿cuál te comprarías tú? Yo me compraría el Nord 2. Yo. Pero es que el GT Master Edition es un tiro. El Poco F3 es espectacular. Y el Lite es pensado para el diseño y la ergonomía y la ligereza. Yo me compraría el Nord 2. Pero desde aquí puedo decirte, cómprate el Poco, cómprate el Realme GT Master Edition con los ojos cerrados. No te estás equivocando. Es que al final, ¿sabéis? Hemos llegado a un punto que los teléfonos están francamente bien. O sea, hemos llegado a un nivel de similitudes entre todos ellos que es difícil encontrar muchas diferencias, ¿no? Que digas, hostia, cómprate este por esto, por eso. Son muy iguales. Yo me compraría el Nord. No te puedo decir nada. Pixel 6 como sucesor del OnePlus 5. Hostia. Estirando ahí el chicle, ¿eh? Muy bien. Sí que el OnePlus aguanta muy bien en el tiempo. Sí. El Pixel 6 puede ser un sucesor natural. Tendrás buena cámara. Ahora, quizá no tengas un rendimiento espectacular y una carga rápida como esperas. Pero es un sucesor digno. Es que a mí los Pixel me gustan mucho. No te puedo decir muchas cosas. iPhone 13 o iPhone 13 Pro. ¿Hay mucha diferencia? Un poco. ¿Qué cosas tiene el Pro? El Pro tiene pantalla más brillante. 120 Hz. Más versión. Tiene un poquito más de RAM. Aunque Apple no lo diga. Pero las versiones Pro tienen más memoria RAM. Tienes mejor cámara por encima de todo. Tienes sensores diferentes. Tienes modo noche en todos los sensores. Tienes un nuevo teleobjetivo. Tienes un nuevo gran angular. Es claramente mejor, ya os digo, en 120 Hz y en el apartado fotográfico. En pantalla. En Face ID. En diseño. En autonomías. En cargas rápidas. Son idénticos. Pero pantalla. Pantalla y fotografía. Sí que hay un salto. No te diré que notable. Pero sí que importante. Vamos con Kiko. Xiaomi Mi Pad 5 o iPad normal. Mira, aquí pasa una cosa. O sea, tiene mejor sistema. Y más aplicaciones. Y mejor usabilidad. Una tablet de Apple. Sin duda. O sea, que nadie os diga que hay una tablet mejor que el iPad. Lo siento, no lo hay. Porque en teléfono. Ahí discutimos lo que queráis. Android, iPhone. Comprad lo que queráis. Pero en tablets. Los iPads son las mejores opciones. Esto es así. Pero. Amigo. ¿Qué pasa? Que en la Mi Pad 5. Se ha posicionado cojonudo. Porque cuesta lo mismo que una iPad normal. El barato. Y es. Muy potente. Tiene mejor diseño. Tiene marcos mejor apurados. Tiene cuatro altavoces. Tiene reconocimiento facial. Tiene 120 Hz. Entonces. En el caso particular. Y casi exclusivo. De la Mi Pad 5. Para muchos usuarios. Antepondría la compra de una Mi Pad 5. A la de un iPad. Me parecen mejores tablets. Los iPads. Y el que diga que no. Os está engañando un poco. Van muy bien. Y tienen un ecosistema cojonudo. En tablets en particular. Pero es que la Mi Pad 5. Ha dado la clave. Porque ha cogido diseño. Pantalla. Funcionalidades. Un procesador potente. Y un precio muy inteligente. Así que. En esa gama de precios. Salvo que quieras. iOS. Por encima de todo. La Mi Pad 5. Es un golazo. Espero haberte ayudado. ¿Vale la pena cambiar el 11T Pro. Teniendo ya un OnePlus Nord. Me importa la fotografía. Sinceramente creo que no. Cámbiate al 11T Pro porque quieras un teléfono más grande. Con más batería. Con más carga rápida. Y más potente. Por eso sí. Por eso es mejor. Por fotografía. Habrá que compararlo. Pero no. Pero no creo que sea mejor que el IMX 766 que lleva el Nord 2. Repito. Cómprate el T Pro. Por potencia. Por carga rápida. Por tamaño. No por fotografía. Te lo digo yo sin haberlo probado. Que lo ha probado ya. Pero he visto las fotos. Y ya tengo el culo pelado. Como suele decir. Ya he probado todo. Ya tengo el ojo muy... Ya veo las fotos. Y ya rápidamente te digo un poco por dónde van los tiros. Ya te digo. Hay otros argumentos por encima que la fotografía. Aún así vamos a comparar. Y vamos a hacer un montón de vídeos. En las próximas semanas. Estad muy atentos. De verdad os lo digo. Ahora mismo vale la pena pagar por el Poco F3. O mejor el Redmi 10 Pro. Claro que vale la pena. El Redmi 10 Pro que tiene. Tiene más batería. Es menos potente. Poco más. El Poco F3. Es más potente. Tiene una mejor pantalla. Tiene un mejor diseño. Yo me compraría un Poco F3. Sinceramente. Yo. Jorge García. Xiaomi 11T o OnePlus 9. Son teléfonos muy parecidos. Quiero decir. 120 Hz. Una configuración de fotografía. Similar. Carga rápida de 67W. Nivel de brillo. Resolución. Son similares. Hay una diferencia del tamaño. El 11T es bastante más grande. Tiene un poquito más de batería. Que el OnePlus 9. El OnePlus 9 tiene un mejor sistema operativo. Haremos comparativas. Yo me quedaría el... Hostia. Es que son muy parecidas. Compártelo según sistema operativo. Quieres MIUI o quieres Oxígeno. Esa sería mi decisión. Valora eso. De verdad. Por encima de... Por encima de todo. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, R. Móvil por menos de 100€. Para dar a mi hijo. Muy bien. Compra Smartphone. Nos vamos a Smartphones. Nos vamos a Buscador. Nos vamos a filtrar. Y le ponemos precio máximo. Venga. Le voy a poner 120€. Un poquito más. Para que me amplíe un poco la... La fórmula. Le damos a filtrar. Y como veis en Compra Smartphone. Ya nos salen los teléfonos. En Compra Smartphone. Tenemos una cosa muy clara. No hemos metido todos los teléfonos del mundo. O sea. No hemos metido teléfonos que tienen 3 años. ¿Para qué? Te hemos metido de las marcas importantes. Y de las últimas generaciones. O sea. No creo que nadie se quiera comprar un teléfono hace 3 años. Ni quiera un teléfono de la marca Ulefone, Doji. Mira. Nosotros no estamos para eso. En Compra Smartphone te damos las marcas que realmente interesan. Entonces aquí me dan 3 opciones. Los Redmi de Xiaomi o el Realme C11. Yo, basado en mi experiencia personal. Yo me quedaría con el Realme C11. Es un teléfono que me gustó. Ahí tiene las especificaciones. En Compra Smartphone. Tenemos un Helio. Tenemos 32 de almacenamiento. 5000 mAh. 6,5 pulgadas. Está bien, ¿eh? Ya te digo. Si te quieres gastar un poquito más. Pues ya te meterías en los Redmi Note 10S. En un Redmi 10. Pero por menos. Por ahí van los tiros, ¿eh? Realme tiene teléfonos económicos muy, pero que muy buenos. Vamos allá. Sucesor de un P30. Valorando fotografía, tamaño y batería. O sea, quieres un teléfono pequeño que haga buenas fotos. O te compras un Pixel, amigo. O te compras un iPhone 11 o 12. Pequeño. O te compras un S21. Porque teléfonos pequeños con buena fotografía, amigo. Hay pocos exponentes. Porque el Oppo Reno6 es delgado, pero no es muy pequeño. Es lo que te queda, ¿eh? Es lo que te queda. Pixel, Samsung, iPhone. Es que en teléfono pequeño no hay mucho más, ¿eh? Ojalá. Me encantaría decirte. El Zenfone 8. El Zenfone 8 está muy bien. Sí, el Zenfone 8 sería una muy buena opción también. Aunque la cámara no es estratosférica. Pero no estaría nada mal. Y vamos a ir cambiando. Vamos a ir acabando. Yanspi, Apple Watch SE por 279. ¡Absolutamente! O sea, relación calidad-precio. Si tienes un iPhone, el Apple Watch SE es un caramelito. De verdad. O sea, en Android necesitamos relojes así. Afortunadamente, el Apple Watch 4 de Samsung viene a ser el equivalente por 250 euros. Pero el SE es la compra. No te compres el 7. No te compres el 6. Yo tengo el 6. Como usuario del 6, no te compres el 6. Y no te compres el 7. Cómprate el SE. De cabeza. Te lo digo de verdad, en serio. O sea, no hazme caso. Que llevo muchos años utilizando el Apple Watch. Y vamos a terminar con Zubiak P40 Pro. Merece la pena. Es un telefonazo increíble. Sí. Es seguramente uno de los teléfonos con mejor cámara del mercado. Sí. La pantalla brutal. Sí. El almacenamiento genial. Sí. La carga rápida brutal. Sí. Pero ¿qué ocurre con el P40 Pro? De que tienes que tener clarísimo cómo se instalan los servicios de Google. Y debes tener muy claro que habrán aplicaciones que no te funcionarán como toca. Que alguna vez te tocará restablecerlo para volver a instalarlos. Yo sinceramente no lo haría. Y me duele el corazón decirte esto. Pero creo que tengo que ser honesto y tengo que decírtelo. Hay alternativas por un precio similar, fantásticos, casi iguales, sin ese problema. ¿El P40 Pro me encanta? Sí. ¿Sería uno de los teléfonos del año? Sí. Sin duda. Pero no tener los servicios de Google para mí es un hándicap muy importante. Y creo que tenemos que ser honestos y decirlo. El teléfono es espectacular, pero tiene un problema de software importante. Ojalá que se solucione. Yo seré una de las personas que más feliz me pondré. O sea, yo llevé el P30 Pro y fue uno de los teléfonos que más me gustó de la historia. Llevé el P20. Llevé en su momento el P9. O sea, le tengo muchísimo cariño a Huawei. O sea, me encantaría de corazón de verdad que se arregle la situación. Pero a día de hoy es la que es. Así que nada, familia. Esperamos de corazón que os haya gustado mucho. Algunos de los productos que os hemos dicho los dejaremos aquí debajo en la descripción para que le echéis un vistazo. Algunos enlaces directos de compra. Recordamos, compra de smartphone para que le echéis un vistazo. Ahí tendréis toda la información. Precios. Te puedes registrar. Puedes poner una review de tu teléfono. Puedes valorarlo. La verdad que está cojonuda. Está feo que lo digamos nosotros. Pero es una página web excelente. Así que nada, familia. Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Adiós.